Saludos, bienvenidos a su canal de noticias, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para mantenerte informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. El video del momento exacto que el policía se quitó la vida frente a su esposa en un tránsito incidente ocurrido la noche del miércoles en las Matas de Faraón, provincia de San Juan. Así es mi gente, el fallecido fue identificado como Delis Ogando, conocido como Chavo o Chavito, quien estaba asignado al departamento de policía escolar, el mismo se propinó un disparo en la cabeza. Según reporte preliminar, Ogando había intentado a su ex pareja tomar la fatal decisión que hoy deja a todos conmocionados en un suceso ocurrido próximo a un colmado llamado La Gallera en el referido municipio. Tras eso, cientos de personas se congregaron en el lugar con las autoridades locales y el médico legista Dr. Made, quien procedió al levantamiento del cuerpo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al hospital Dr. Federico Armando Aibar en el mencionado municipio. Se insta a mantenerse atento para futuras actualizaciones sobre este caso. ¿Qué opinas de usted sobre lo sucedido? Déjeme saberlo con su comentario. Y no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y te mantienes informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. Dios le bendiga. Y será hasta un próximo video. Muchas gracias. Gracias.